Soy de esta tierra bajureña donde canta la chocuaca en noche de luna llena donde te arriesga el cuero pero una linda morena montando el mejor toro en la fiesta de mi tierra, Uyuyuy Bajura Reventaron la bombeta, la penaza de huyendo, todo el mundo se alborota porque ya estamos de fiesta Hay amor para las hembras, amistad para los hombres, somos un pueblo que está siempre de puertas abiertas Somos un pueblo que está siempre de puertas abiertas Es Santa Cruz, una del cacique diría, donde el alma choroteca No pudieron enterrar de lindas playas, de arenas blancas Dorados atardeceres, aguas puras, cristalinas, sol radiante y la brisa del mar Empezó la montadera, esto es una tradición donde los hombres demuestran su destreza y su valor Donde los hombres demuestran su destreza y su valor Y que vibren la marimba y que me toquen el punto Revolver a mi morena y decirle cosas bella Revolver a mi morena y decirle cosas bella No se lo pierda, este es uno de los toros, ese chaparro, levanta, levanta, levanta Ahí cambia, ahí cambia, se nos va Adrián, se lo quito El bonito toro, este chaparro, los dos, cantos Fue marro puño, aburrida, entiendo, campeata, lo quito Fue marro puño, aburrida Amel Gutiérrez, aquí lo saca, el chaparro, el chaparro, hacia arriba, aloreando, redondero, se lo quitó Amel Gutiérrez, no hay cartón Ovolver a mi bella donde te iría, dejó su huella Es santa cruz,ierra lloroteña donde te iría, dejó su huella Es santa cruz, donde están las fiestas A работу puño tu brindadela 均ena, otro marti azuela, lo englishé worry, dengue nostalgia El Chaparro, Rosana, Rosana, arriba, al alto, se mueve el otro, se mueve el otro, con la salida, y ahí se rompiste todo, trayendo el pie el jugador, y el decimero, a la altura de la jugada, el número, el número, el número, el número, el número, el número, el número. Los Haceros, la nueva idea, y ahí está saliendo, el Chaparro, al frente, el cambio, cambio. Uno de paso por el campo, de un medio, todo, a su cuerpo, el Chaparro, a su cuerpo, 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 a su cuerpo. Bueno, sin admiraciones, la presentación que hace la sienta del bosque, ¿qué más? Si puedo creer que la buena, el Chaparro, que en el pico una botella no se orina una mujer, esto no es vacío, busqueme soluciones, si hay tanta mujer linda, porque existen maricones. Me voy, me voy, me voy, yo ya me voy, a un solo grito y me arreglo, hay aún que canta la marica, yo ya me voy, va a cantar. Cuando tu amor es bueno, siempre florece en la mañana, la mujer que no grita es porque no le da la gana, cuando tu amor se enoja es por cualquier cosa tan sencilla, es porque hay otro diablo que le soba las costillas. Me voy, me voy, me voy, yo ya me voy, a un solo grito a mi tierra linda, hay aún que canta la marica, lo saca, arriba, arriba, arriba. Me voy, me voy, yo ya me voy, a un solo grito a mi tierra linda, hay aún que canta la marica, yo ya me voy, a un solo grito a mi tierra linda, El hombre que es soltero, se vuelve soltero, es pedernido, se lo frente a la mujer, de seguro tiene marido, el hombre que se ata, que se es un soltero mayor, también hay garantía de que no, seguro. Me voy, yo ya me voy, a un solo grito a mi tierra linda, hay aún que canta la marica, lo saca, arriba, 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 arriba. ¡Abelito para todo! ¡Todo viene! ¡Abezando a señal a Chaparro! ¡Sale al fondo! ¡Sale al fondo! ¡Lárgase fuera! ¡Abre la pierna! ¡Y se va a este barrio! ¡Este toro! ¡Practicamente no lo quiso! ¡Practicamente sí! ¡Todo viene a presión de animales! ¡Evitora Rodríguez sobre el hongo! ¡Y se lo cueste Chaparro! ¡Todo número 7! ¡Todo viene! ¡Todo momento ya! ¡A un solo grito a mi tierra linda! ¡Ay, aún le canta la marimba! ¡Yo ya me voy pa' Santa Cruz! ¡El hombre que es soltero y se vuelve soltero empedernido! ¡Si a los 30 no tiene mujer, de seguro tiene marido! ¡El hombre que se jacta de ser un soltero maduro! ¡También es garantía de que es un seguro! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Yo ya me voy! ¡A un solo grito a mi tierra linda! ¡Ay, aún le canta la marimba! ¡Yo ya me voy, me voy pa' Santa Cruz! ¡Ay, aún le canta la marimba! ¡Esto es mi pueblo! ¡Santa Cruz, parientes! ¡Ay, aún le canta la marimba! Hoy es un día pa' celebrar Donde todos vamos a disfrutar De las fiestas típicas nacionales En honor a un gran santo ¡Es el santo de mi pueblo! ¡Es en honor a mi patrón! ¡Es el Cristo de Sipulán! ¡Ese es mi Cristo negro! ¡Sabor a fiesta, disfrutar! ¡Es el flor de toda mi ciudad! ¡Dejarte lado la hermandad Quiera todos en Santa Cruz ¡Los distinguen de otros pueblos! ¡Este pueblo es pura alegría Y si suena una marimba ¡Esto es con sabor a fiesta! ¡Esto es con sabor a fiesta! ¡Esto es con sabor a fiesta! La salud de toda mi familia y la de todo mi pueblo, alegrito, despipula.